Música Bien amigos, continuamos con el programa en la mira en Lima Norte y tenemos otro invitado donde nos va a dar algunos detalles de lo que está ocurriendo en el distrito de Jesús Marías muchas pruebas de denuncias de presuntos actos de corrupción donde queremos que los amigos de Lima Norte y también los amigos de Jesús María deben de conocer está con nosotros el doctor Delonte donde nos va a detallar qué está ocurriendo en este distrito y cómo el Poder Judicial ya ha sacado algunas denuncias ya trabajadas para que ya también las autoridades conozcan de qué manera se ha venido trabajando en este distrito de que mucho se ha hablado de actos o de presuntos actos de corrupción pero que ya el Poder Judicial ya está emitiendo sus resoluciones correspondientes Gracias doctor, buenos días, estamos aquí en el programa y bueno, comentenos un poco cómo ha venido ya pronunciándose el Ministerio Público, el Poder Judicial en este sentido, en este distrito Un saludo para la comunidad de Lima Norte, yo sé que es una zona que está teniendo un auge económico es un gran porcentaje del país y bueno, esperemos que continúe de esa manera entrando al tema de Jesús María, aquí, bueno, en el proceso judicial que se viene llevando contra el alcalde Ocropoma y contra todos sus gerentes municipales ya se han encontrado indicios por parte del Ministerio Público y la Contraloría en el sentido de que ya hay abundante documentación que indicaría que estas personas son responsables de los actos de manipular documentación para cobrar por obras falsas que nunca se han realizado en el distrito Es así que tenemos aquí la resolución pidiendo la prisión preventiva de un ex regidor de apellido Rodríguez Illanes quien ha sido investigado por el fiscal anticorrupción y que este ha encontrado a su vez facturación que había sido proporcionada por este para que una empresa allegada a él trabaje estas obras ficticias con la municipalidad y a su vez cobre por estas y se apodere de los dineros del arco municipal Este fiscal solicita al juzgado la detención preventiva esta persona ha dado los presupuestos de peligro de fuga, de peligro procesal ya que se están manipulando pruebas pero lamentablemente la juez como nuevamente lo está realizando le da libertad mientras dura el proceso igual que le dio al alcalde porque es la misma juez sin embargo aquí lo que vemos es que hay facturas falsas lo cual no es muy difícil porque uno simplemente corrobora esto con la SUNAT y se da cuenta de que estas facturas son falsas entonces ¿qué es lo que acá la magistrada no ve? no se ve el delito eso es lo que es preocupante y lo que hace que el vecino de Jesús María tengamos temor de que aquí todo lo que se está trabajando para sacar la corrupción de Jesús María sea en vano dado que estos magistrados no ven lo que está a todas luces comprobado que no es tan difícil para terminar aquí pues estamos muy preocupados como le digo a los vecinos porque aquí ya parece que la corrupción nos está venciendo la delincuencia nos está venciendo parece ayer han matado a un policía en la puerta de un banco de la nación ¿qué pasa? acá en nuestro país estamos tratando de dar una buena cara al exterior con nuestras buenas comidas con nuestra buena imagen y por dentro, señor periodista, nos estamos ensangrando si, eso es un problema preocupante estamos trabajando algo que parece que estamos nadando contra la corriente si, acá está el expediente precisamente judicial 00101-2011-01826JRP02 y en una parte de este documento dice fundamentos graves y elementos de convicción para estimar razonablemente la convicción de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo y hay una disposición del 15 de agosto del 2011 que esta fiscalía decidió formalizar y continuar la investigación preparatoria contra Luis Enrique Ocorpoma Pella José Arturo Velázquez Vela Verónica Yanine Luna Victoria Becerra María Consuelo Sipión Zapata entre otros funcionarios por presunta comisión de delito contra la administración pública peculado doloso en agravio del Estado peruano este es un documento oficial de la Fiscalía Provincial Cooperativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima que nos ha traído acá el doctor y en la parte resolutiva se puede decir que se menciona que en la parte en artículo 4 la sanción que imponerse sea superior a 4 años de pena privativa de la libertad para estos funcionarios que han incurrido en estos temas por lo tanto cuando el delito es mayor a 4 años la persona procesada tiene que estar detenida en este caso el delito de peculado que es por apropiarse de bienes de la municipalidad supera los 4 años inclusive llega hasta 8 el otro delito que es la falsificación de documentos que es por las facturas falsas llega hasta 10 años entonces señor periodista fíjese usted aquí obviamente pues como le digo cualquiera de nosotros puede darse cuenta y corroborar que la documentación estas facturas son falsificadas porque la SUNAT misma te da esa información con una simple solicitud entonces si aquí tanta prueba hay de que hay responsabilidad ha dictado que es improcedente el pedido de esta fiscal del fiscal anticorrupción que no que para ella aquí todavía no hay ningún problema que aquí todavía se hace muy prematuro detener a las personas entonces ellos siguen en su libre albedrío utilizando siguen trabajando en la municipalidad siguen trabajando los gerentes de la municipalidad aquí entonces aquí no ha pasado nada entonces esto hace preocupante la situación ahora esto también amerita un proceso de vacancia para el alcalde claro el proceso de vacancia lo realizan los mismos regidores pero como le digo desde un comienzo desde que salió a las luces por el medio de la presa pero hay algún regidor que de repente hay algún regidor que esté apoyando todo el trabajo que ustedes vienen haciendo que esté fiscalizando estos temas al comienzo hubo un completo mutis del asunto nadie decía nada cuando salieron a la luz los temas estos de corrupción ahora últimamente estamos viendo que algunos regidores ya están haciendo su trabajo tratando de investigar haciendo las cosas pero aquí lo que tienen que hacer los regidores es como usted dice pedir la vacancia hacer denuncias o sea ellos no simplemente están ahí sentados para decir apruebo o desapruebo ellos tienen que investigar tienen que citar a los gerentes tienen que hacer denuncias ante el ministerio público y aquí las únicas denuncias las están haciendo como le digo el ministerio público y la contraloría ellos se matan buscando pruebas juntando pruebas nosotros como abogados también adjuntamos pruebas para que para que esto pues los jueces lo meritúen pero sin embargo como lo vuelvo a repetir aquí parece que los jueces no están este tomando en cuenta las pruebas y están dejando que estas personas sigan afuera y estando afuera inclusive ellos pueden seguir manipulando el proceso manipulando testigos manipulando documentos inclusive internos de la municipalidad porque ellos siguen en sus cargos claro acá se ve este es un extenso expediente que ha enviado la fiscalía anticorrupción de funcionarios públicos delitos de corrupción de funcionarios públicos de Lima amplio y hasta el momento nos sorprende que los jueces caen hasta esto lamentablemente el poder judicial continúa igual continúa igual por la desidia es por eso que a veces los alcaldes hacen lo que quieren es tierra de nadie si acá en Lima Norte ocurre en Jesús María aparecer mucha más razón si eso es preocupante doctor usted nos indicaba doctor Delante usted nos indicaba de que hay funcionarios que se han acogido a la confesión sincera como vienen ellos trabajando este tema están colaborando desde su percepción están colaborando o se están burlando del poder judicial como usted lo ve no o sea están ellos colaborando con sus declaraciones con la documentación necesaria pero a su vez pues esto parece como que no es suficiente no es suficiente para el juez en este caso existe confesión sincera de algún funcionario en este caso hay el funcionario que comenzó todo este tema que salió a la luz de la corrupción por un soborno que se le hiciera en la misma institución municipal en la misma en el mismo edificio municipal lo que indica acá es falsificación y uso de documentos privados falsos claro ese colaborador fue detenido fue inclusive recluido en un penal pero luego se acogió a la confesión sincera y fue escarcelado él ha aportado toda esta documentación y a su vez el fiscal ha continuado la investigación entonces mientras el fiscal sigue investigando sigue encontrando nuevas perlas y a pesar de eso el juez denuncia denuncia le aporta las pruebas mire usted este pedido está súper sustentado está sustentado con un número de facturas con un número así es y aquí ferretería cuya claro nombre número de factura y los montos y todo porque aquí lo que se hacía era que los motos no supieron los 10 mil soles para poder adjudicarlos directamente pero sumando todos sumando todos es son 10 mil 10 mil pero si usted pone todo lo del 2008 el 2009 el 2010 que son a esta persona a la que se le ha dado todas esas obras son millones entonces 981 mil soles no 981 soles 981 soles no 23 son gastos es un gasto bueno eso es como están trabajando David los jueces claro siendo todo el aporte palabras de despedida nosotros le agradecemos desde ya en su presencia nos da un poco más nos ha abierto las luces como vienen trabajando en Jesús María no creíamos como que este distrito distrito no se podría decir tan importante tan importante de Lima esté ocurriendo estos actos de corrupción por Dios si ya es que si fuese bueno una denuncia dos denuncias pero ya son tantas denuncias que esto se hace un imposible ya un imposible jurídico es imposible que ya haya habido tanto tanto manejo irregular por no decir todavía 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 no ha sido sentenciado esperemos que la sentencia aquí sea contra los verdaderos responsables muy bien esperemos eso David Sánchez nos pedimos gracias doctor Delonte por traernos esa información y lo que ocurre en Lima Norte es similar pues en Jesús María también hay datos de corrupción esperemos que la fiscalía y no tanto la fiscalía porque la fiscalía es su trabajo el poder judicial actúe de una vez por todas vamos a un corto comercial y regresamos en la vida de Lima Norte a través de GAN TV Canal 97 donde tú te ves GAN TV GAN TV Gracias por ver el video.